Cuarto y último bloque de Sábado de Sagrado y me sigo riendo, ¿por qué? Porque se viene la gente del Triángulo también, de Beltrán al Triángulo. ¿Cómo también? ¿Cómo hemos comido? Ahí fue que se me fue el peso a las nubes, con la gente del Triángulo. Espectacular, la pasamos, bárbaro entrada, mi telton, me acuerdo, había de todo para comer, pero lindo. La pasamos, bárbaro, y está bueno recordar este tercer tiempo, que próximamente también van a estar acá en Sábado de Sagrado. Tercer tiempo en el Triángulo. Sí, con los muchachos del Triángulo nos vinimos, a pesar de la derrota, dura derrota. Pero los muchachos acá parece que no tuvieron problema con la derrota. Acá estamos con el técnico. Escuchame, amigo. Perdieron, pero acá están ganando por goleada, luchan, ¿no? No, sí, esto es lo más importante, el tercer tiempo. Ah, sí. Yo creo que vos vas a tener que ser el reportero. Sí, no hay problema. Te presento uno por uno de los muchachos. Esto es Ramón Beltrán, del barrio Industria. Contento por pertenecer a este grupo tan hermoso, que hace años que estamos juntos. Es una familia y le agradezco a Dios por haberme traído a mi hermano, a vos, Jorge, a todos los muchachos que siempre están. Es un grupo muy hermoso y del cual estoy contento y feliz por estar aquí y pertenecer a este grupo. Contento por haberte aquí compartido con el Montenero, con Germán y del grupo. Feliz, feliz con ustedes también. ¿Integrante del cuerpo técnico del barrio 8 de la vida? ¿Hincha de Boca y de Central, creo? No, hincha de Mitre y de River. ¿Qué tiene para decir del canal 14? Bueno, no, muy bueno el programa, se lo ve. Aquí hace poco que estoy compartiendo con los compañeros del Triángulo. Realmente muy buen grupo, buenos jugadores también. Acostumbrados a sacar campeonatos por lo general todos los años. Y bueno, muy bueno, digamos, los tercer tiempos, eso es infaltable. Ricardo Benjamín Gallo, del barrio Villa Constantina. Número 5, doble 5 del Triángulo. ¿Qué tiene para decir? No, muy bueno el grupo, después de tantísimo año, entró un buen grupo. Mi segundo año que estoy en el Triángulo y bueno, espero seguir aquí, si Dios quiere. Mili Alfredo Ávila. ¿Qué tiene para decir del programa, del equipo, del grupo? Bueno, aquí estamos con el técnico más ganador y con los muchachos de TIC, del Gordo Montenero, que hace este programa del tercer tiempo, está compartiendo y le agradecemos por haber venido a compartir con nosotros. Hoy en la casa de un amigo de Papa, el Popular Papa, que nos atiende bien y estamos compartiendo aquí con los muchachos. A pesar de la derrota, estamos bien, como todos los sábados, porque el tema de jugar en el amateurismo es esto, pasarla bien a pesar de la derrota, porque ya somos gente grande, que ya estamos de vuelta, pero nos gusta el fútbol y venimos a compartir con los amigos de la vida y hacer el tercer tiempo, que el programa del Gordo me parece muy bien. Así que gracias Gordo, gracias compañeros del Triángulo, gracias DT, ganador. El dueño de casa. Desde ya muy agradecido al amigo Rubén, a su familia, que nos ha abierto las puertas de la casa. Agradecido a ustedes, con ustedes, por venir aquí y compartir todos los sábados como compartimos. No nos olvidemos que no es la única casa que compartimos, sino también la casa de Keiko, de Ariel, de usted mismo en su casa y varias casas del mismo grupo, claro. Así que muchísimas gracias, así que muy agradecido y bienvenido para todos los que quieran venir. Así que, bueno Rubén. Y ya muchas gracias, la señora quiere, tiramos para decirnos señora, agradecerle. Nosotros le queremos agradecer a usted, porque nos ponen una silla y nos abren las puertas de su casa. Ya muy agradecido. Bueno, no es nada, cuando gusten, no hay problema, que vengan para compartir y poder brindarles, claro, brindarles todo lo que uno pueda hacer de corazón. Y bueno, muchas gracias entonces. ¿Va a hablar? ¿Va a hablar algo? ¿A Juan Empanadolo? Sí. ¿Muchas? ¿Cuántos de las? Una no más. Cristian, el Edesma del barrio Pacara, hace cinco, seis años que estamos juntos. Buenas tardes, estoy acostumbrado a estas cosas, a las cámaras y eso, entonces no voy a dudar en hablar. Bien, bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, este, ¿qué se puede decir? Esto nosotros hace varios años, como dices vos, que venimos jugando, más allá de los títulos que hemos logrado, eso es algo más para nosotros lo importante es esto, el tercer tiempo el compartir siempre con la familia hoy estamos aquí en la casa del amigo papa que siempre nos abre la puerta este y bueno, pasarla bien Germán me conoce, siempre me hace reportajes sobre los chicos, porque yo también trabajo con chicos y bueno, como te digo, esto es una sana costumbre algo normal, algo normal y vos te estás haciendo famoso por eso, por nosotros ya Germán te ha propuesto para la selección así que bueno gracias por todo, nos vemos aquí el amigo José Chávez del barrio El Triángulo integrante del cuerpo técnico hinchas polifuncional quiero que haga un comentario con respecto al Sábado Sagrado del canal 14 de ti del amigo Germán Montenegro del equipo y del grupo de amigos que venimos compartiendo sábado a sábado bueno, realmente muy, muy alegre y feliz de compartir todos los sábados con semejante grupo de compañeros tenemos la posibilidad de acceder muchas veces al campeonato gracias al técnico y gracias al esfuerzo de muchos de los jugadores simplemente darle las gracias y bueno y tratar de seguir por el mismo camino bueno, como un hincha más siguiendo el equipo aportando lo mínimo de esperar a la cancha y bueno apoyando en el proyecto este deportivo y más que nada que perdure la amistad y la armonía por siempre como amigos que somos un saludito es para la gomería P y G ¡Atención! ¡Habtem campeón! ¡Habtem campeón! ¿El torneo de verano ustedes no lo jugaron? ¡ Lebanon! ¿Lo han ganado el torneo de verano? a la gente de mi triángulo no se olviden de comprar el FORESRIELO ¡KIKI! ¡Habtem! ¡Ya vienen y pasan facturas! ¡Muy bien! que las malas p*** Y aquí del grupo Sí, del grupo Porque siempre hablamos de lo que no es tan presente Y bueno, hay que hablar de lo que no es tan presente, ¿viste? Ah, ¿quién? Ahí está, ¿eh? ¿Petaco? ¿Petaco Fernández? Hermano, hay que pedirte permiso Vamos a hacer una... La próxima, el tercer tiempo va a hacer una cartita a cada uno Lo firmamos todos Y se lo mandamos, ¿viste? ¿Vos sabés qué? Desde que salí en la tele, ¿en serio? Fuera de joda No, pero me pagan la cuota, eso es lo importante No, no, pero las mujeres del tercer tiempo Todas están preguntando por vos ¿Cómo hacés para aguantar todos estos changos acá? Decime Son buena gente, todo Muy buena gente, se portan muy bien, eso es lo importante Y con todo respeto La verdad que eso da gana de recibirlo, ¿entiendes? Escuchame Sí, decime Espectacular la comida, ¿todo lo haces vos? Y hoy, mi señora ¿Dónde está la patrona? Venga, patrona, venga, venga ¿Todo casero hacen? Todo casero, sí ¿Y venden también? No, no ¿Hay gente así? No, no Por ahora no Por ahora no Pero, escuchá Los calzón que comimos Los calzón Impresionante ¿Usted lo hizo? No, no Me ha enseñado un amigo también ¿Qué tenían eso? ¿Qué tenían? Bueno, tenía tomate Jamón crudo Queso grouché Queso rellenito Este, unas aceitunas Este, unas aceitunas Un poquito de oreja Espectacular 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿Y de la mañana? No, pará ¿Quién es el hijo de...? ¿Quién se queda? ¿Quién? Decime quién se queda hasta las seis Bueno, ahora no está Pero escuchá Mirá qué hora es Pará Pará Está bien la hora Ocho de la mañana Si yo me quedo hasta las siete ¿Me echan de mi casa? Ya en una hora me echan Escuchá Pero ¿Quién se queda hasta las seis Siete de la mañana? Los que son solteros, por ejemplo ¿Como quién? Chifle, Rafa Este Mierda, Chifle Pincho Julio Larga, Duracén No, sí, se quedan Y después siguen en la casa de ellos Ah, también ¿Pero a qué hora duermen? El domingo no duermen ¿Siguen de largo? Siguen de largo No, ustedes son unos capos A esto A esto se van todo temprano, ¿no? No, ellos Algunos ¿Cómo anda, viejo? Hola, todo bien Todo bien, Germán Gracias por estar aquí No, escuchá No, gracias a ustedes Saben cómo estuvimos morfando nosotros ¿Todo bien? Sí, de diez Estaba un poco dura la carne La empanada cruda Pero después está todo bien, che No, gracias a Dios Todos los tercer tiempos son así Sí A pesar de la derrota de hoy Se festeja igual siempre Acá al darse el tiempo No, no, hay buen grupo Y eso hace que La derrota no se sienta ¿Sí? Sí, bien es cierto que perdemos muy pocas veces al año Muy bien, eso ya estuvimos hablando Están agrandados También, ¿qué significa esto para vos, Dani? Que está toda la semana Por ahí uno reniega toda la semana Y venir acá Y disfrutar esto El tercer tiempo El fútbol amateur Siempre, no, no La actividad es para todos Todos tenemos actividad de trabajo Gracias a Dios La gran mayoría Y como trabajador El Ole me ha puesto 8 Ah, bien Sí, 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 uno se entera Después del partido Sube por internet Y se entera cuánto lo han calificado Y bueno Sí, eso tendría que aparecer, ¿no? Claro Tendríamos que poner nota, muchachos Tendríamos que poner nota en el partido A ver cuánto El arquero, supongamos Hoy un 3 El 2 Bueno Así es, sí Hay que poner Hay que poner la La puntuación del partido ¿Qué le pasó a Chifle Que no vino a jugar hoy? No, se ha venido a jugar Compa, ya está lesionado Ah, está lesionado Chifle Sí, está lesionado Chifle, ¿qué te pasa? Vení, vení Chifle Vení un rato, vení, vení ¿Hoy quién le tocó atajar? No, y él El arquero titular, ¿eh? Ah, sí Escucha, ¿de arquero o arquero? Lo que pasa es que Que el Chifle Beltrán Anda jodido Y hasta aparece En lo último hilo Y tiene jodido, claro Tiene jodido los meniscos Escucha, Chifle ¿Qué pasa, Chifle? ¿Qué te anda pasando? No, no, no Te andan liquidando Era uno de los pocos Que te defendí, fui yo también Ah, ¿sí? Yo, yo A los que no estaban Los defendía, ¿viste? Yo pensaba que tenía Unos buenos amigos Pero bueno Ahora que estoy viendo El triángulo engaña, papá El triángulo engaña Pero no Se perdieron los muchachos Como han hablado todos, ¿no? No, no, no Yo pienso que ¿Por qué llegaste tarde? No, bueno Anduve con Mi amigo Los chicos que llegaban De la colonia de vacaciones De invierno Del sindicato de camineros Llegaban ahora de Córdoba Así que lo hemos ido a recibir Y la verdad que Muy lindo y muy emocionante Los padres Todos contentos Los chicos Aún más Graba todas las cabezas Del triángulo Porque, bueno Somos pocos los que peinamos cana Creo que la mayoría Pero bueno Algunos usan tintura buena Y No, chifle No, chifle Esto tiene tintura Ya te estoy diciendo Chifle Sí, chifle Esto tiene tintura Sí, perdona Yo te estaba defendiendo Esto tiene Tiene la misma tintura Del loco Valoy Ya Disfruten del fútbol Amatero En serio, chifle Me alegro mucho Cada uno tiene su laburo Durante la semana Y la pueden pasar bien ¿Qué va a ser? Por ahí se gana Se pierde, se empata Pero compartir esto No lo hacen todo, ¿no? Sí Nosotros O sea, como vos decís Todas las semanas Trabajamos Y esperamos Que llegue el sábado Para que nos juntemos Y estemos así Porque aquí El triángulo Es una familia Gracias a Dios Buenos amigos Y así que Me dijeron que vos sos De larga duración acá Sí Tengo razón No, no, no Sí, la verdad que Bueno, creo que Antes de las 12 se va Antes de las 12 A las 6 de la mañana A las 7 Me dice el cocinero No, no Todos los sábados Igual aquí Estamos siempre juntos Mira que vamos a venir Todos los sábados Mira cómo está el cámara ahí No lo puedo levantar De lo que comió Quedó quieto Quedó como quería Escuchá Déjame mandar un saludo Para la Marta Para la Ari Para la Sandra también Es una mujer Que hace el aguante Todos los sábados Los muchachos Que vienen a jugar fútbol Ah, sí Que ellas no salen No, no Ellas no salen Ah, pregunto Pregúntate Yo pregunto No, no No, no salen No, quedan acá Ah, para la cita también Para la cita Para la cita Sigan comiendo Yo me voy a ver Si que puedo comer Porque no comí nada Esto es loco Esto es el triángulo Señoras y señores El triángulo Un equipo de la Liga Amateur Liga Federal Hoy por hoy Pero que tiene sus años Sus años acá en la Liga Amateur Miren lo que son los muchachos Eran chiquititos Miren ahora Fuerte aplauso Triángulo El bicampeón Bicampeón del fútbol Amateur Liga Federal C45 Muchísimas gracias muchachos Muchas gracias Hasta acá llegamos Con un nuevo programa De Sábado Sagrado Les deseamos lo mejor En este 2021 Volvimos recargados Estamos muy motivados Para empezar Y poder compartir con ustedes Distintos partidos Distintas actividades Que ustedes hacen también En los tercer tiempos En la entrada en calor Lo que hacen durante la semana Acá va a estar presente Sábado Sagrado Y bueno Hacerle un poquito de compañía también Será hasta la próxima Muchísimas gracias Feliz 2021 Talg люди Laset Ap spectaciones Pas académ Pop Arreglad Com Piltale Gracias por ver el video.